Fue muy agradable esta experiencia, primero conocer a Sergio Ramírez Zúñez, el profe de básquetbol y ahora incursionando en esto de fútbol y ver que muchos de ellos, pues era de las primeras veces que van fútbol y te sorprenden porque tienen cualidades naturalitas que te digo con entrenamiento seguramente van a tener una posibilidad real. Pues primero la verdad que es un honor que se hayan fijado en mí para estar en este proyecto de fábrica de garra, de una institución muy prestigiosa, sobre todo también educativa, que va basado mucho este proyecto en eso. Más allá de obviamente elegir chavos con grandes cualidades deportivas, también dentro de los parámetros para elegirlos estamos hablando que tengan valores, que los chavos tengan una gran capacidad de desarrollo, orden, respeto, disciplina, esfuerzo, trabajo en equipo. Para mí también es fundamental cuando tú tengas un jugador con más educación, con un nivel de capacidad mental mejor, las cosas se hacen más fáciles, son más creíbles, porque sin duda todas las limitaciones están ahí, son mentales. Porque ya lo viví, porque yo cuando decía que íbamos a ser campeones del mundo, se reían. Me encantaría, mira yo ahorita realmente acabo de terminar un contrato con la Federación Japonesa de Fútbol, estos últimos cuatro años he estado trabajando allá, me quedo a vivir cuatro meses en Japón, trabajando con técnicos y con entrenadores de básicas, es un proyecto muy padre que se llama Golden Academy, que ya llevamos cuatro años con ellos, de hecho acabo de regresar hace unos días.